Bueno, si tienes síntomas de gripa, yo te aconsejaría lo siguiente. Es mejor que te quedes en casa, no vas a la mina. Y si sigues con síntomas de gripa, fiebre, de problemas para respirar, es mejor que llames a la línea del COVID que tenga el hospital de Tadó o cualquier otra entidad que tenga una línea del COVID, es mejor que llames allá para que ellos te orienten, te digan qué paso debes de seguir. Yo te aconsejo que por favor te quedes en casa, colócate un tapabocas y guarda distancia con las demás personas que te acompañan en la casa. Bueno, buena suerte pues.